Gracias estudios, estamos en la compañía de bomberos del distrito de Pueblo Libre a la altura de la cuadra 8 de la avenida de Sucre y es que hemos llegado ante un llamado de parte de esta compañía de bomberos ya que las condiciones en las que ellos vienen desempeñando su labor son bastante preocupantes nosotros hemos logrado hacer un recorrido a lo largo de esos tres pisos de este local ubicado en la cuadra 8 de la avenida de Sucre que es la compañía de bomberos voluntarios de Magdalena número 36 y ellos nos han podido mostrar las condiciones en las que ellos vienen trabajando en especial estas filtraciones de agua en las que muestra una muy delicada situación de los techos y pisos de esta compañía de bomberos estamos justamente con el segundo jefe de la compañía que nos va a detallar un poco más sobre esta necesidad porque tenemos entendido que ya se ha declarado de acuerdo a un informe técnico particular que este local es inhabitable necesita ser demolido y luego reconstruido ¿Qué tal? Buenos días, sí, definitivamente tenemos problemas en el tema de las estructuras como pueden ver si usted ha recorrido la compañía y hay informes técnicos de parte de la Municipalidad de Pueblo Libre perdón, la Municipalidad de Lima, disculpen y también informes por parte de una empresa privada contratada por la Intendencia de Bomberos que hizo un estudio técnico de cómo estaban las estructuras, hizo perforaciones, sacó muestras donde declaró pues que no podemos ni reconstruir ni fortalecer las columnas, ni reforzar, perdón, las columnas que tiene que, recomiendan ellos que se demuele la compañía y que se construya una compañía nueva Sin embargo, ¿cómo ahora podrían trabajar? digamos, ustedes han pedido reubicarse en otro lugar Hemos solicitado la reubicación de la compañía temporalmente porque la idea es que este local se construya y quedarnos en este local Hemos tocado las puertas de la Municipalidad de Pueblo Libre al momento indican que no hay locales disponibles para nosotros la actual gestión y definitivamente también ha habido acercamiento con la Municipalidad de Lima por entrarme a una mesa de trabajo, por entrarme a uno de los regidores y estamos conversando para ver la manera o posibilidad de ir al Parque de las Leyendas temporalmente, pero hay que ver un tema de también un diseño del cuartel de manera temporal Eso también es otro presupuesto, tener baños, guardia, estacionamiento para las unidades Entonces, todo esto es trabajoso y todas las gestiones que ha pasado por la compañía estamos viendo en la manera de poder solucionar el tema ¿Un aproximado de cuánto es lo que costaría, digamos, demoler y luego remodelar? Un costo aproximado, Manuel Sá, se ha visto, porque ya hay planos del cuartel nuevo unos 7 millones a 8 millones de soles Muchísimas gracias Bueno, y esa es la situación en la que nos encontramos desde el Distrito de Pueblo Libre Seguimos con ustedes, Eli Terrible